En los deportes, el director técnico del Atlético de San Luis, Gustavo Matosas, se dijo listo para enfrentar mañana a los Diablos Rojos del Toluca. Gustavo Matosas habló con los medios de comunicación con relación a lo que será su siguiente encuentro de la jornada 11 del torneo Apertura 2019, todo esto en una conferencia de prensa esta mañana de miércoles 25 de septiembre en las instalaciones de la presa. El estratega refirió que no debe existir confianza por jugar con un equipo que se encuentra debajo en la tabla de posiciones, apuntando que se tomarán las precauciones necesarias. Por otra parte, apuntó que se debe de trabajar en la mentalidad de los jugadores para que todos se encuentren centralizados y se pueda reforzar el conjunto, haciéndole saber a cada jugador la importancia que tienen dentro de la institución. Finalmente, el técnico potosino mencionó que lo que buscará en la plantilla será tener un mayor porcentaje en las aproximaciones que generen los jugadores, buscar que se concreten las jugadas para así tener más oportunidades de gol y hacer que se vea reflejado en el resultado. Sin duda que es un partido duro contra Lucas siempre, en su casa, con su afición, un equipo con buenos jugadores, con un contenido de gol y hacer vos, así que estamos preparando para enfrentar ese partido con la dificultad que llevo. La idea la han entendido muy bien en estos dos partidos, ¿no? Lo que voy a insistir es que esa idea se pueda mantener mayor cantidad de minutos. El otro día el equipo reaccionó muy bien yendo abajo 1 a 0, empatando, cuando íbamos abajo 2 a 1. En el 2 a 2, creo que en el mejor momento nuestro vino el gol de Santos. Y ahí como que nos faltaron un poco de ideas para la reacción, pero vi un muy buen punto en el equipo, así que ojalá que podamos mantener eso en el tiempo, en el transcurso del partido. Yo creo siempre en la mentalidad, ¿no? Uno primero tiene que forjar una mentalidad de grupo, donde todos juntos es más importante que cada uno, yo creo que eso es una base fundamental para un equipo, porque si eso es un equipo somos un grupo de gente con un mismo objetivo. Y después la mentalidad de salir a ganar en cualquier cancha, yo creo que es el trabajo del día a día que va a ser fundamental. Cosas para corregir siempre hay, ¿no? Yo te hablaría que lo que a mí me gustaría es tener mayor contundencia en el porcentaje de las situaciones que generas, porque situaciones de otros equipos siempre te van a generar. Tener mayor contundencia cuando generas situaciones, que el porcentaje de concreción sea mayor. Con información de Manuel García, para Noticieros San Luis Potosí, Oscar Martínez.